Fuerte limpia con manzanilla que te dejará libre de bloqueos, de brujerías, te abrirá tus caminos en el dinero, en el amor y en la salud. Tienes que hacerlo. Bienvenidos a este gran canal. Hoy les voy a mostrar una poderosa limpia con manzanilla. Es muy importante que te des este tipo de ritual, ya que va a hacer que brille tu aura. Va a eliminar cualquier tipo de bloqueo energético, espiritual, en donde te hayan ocasionado un conflicto por brujerías, por embrujos. Esto realmente te lo va a quitar. Bueno, como muchas de las limpias que ya he subido. Y quiero hacer mención a varias de las que tengo en mi canal, que te las dejo en los comentarios, en la descripción. Ya que sé que a algunas personas no será fácil conseguir este elemento tan poderoso. También a este elemento se le conoce como camomila. Sí, es una hierba que está muy regida por el sol. Tiene elementos muy potentes para aumentar tu belleza, para protegernos. También esto ayuda bastantísimo como defensa ante magias. Sí, en un momento les explicaré cómo lo tienen que hacer. Pero bueno, aquí como se dan cuenta, ven manzanilla. Tengo un montón. Miren, esto es fresco. Aquí sí su pregunta es, ¿tengo que usarlo así fresco o puede ser seco? Es 100% fresco. Entonces, para aquellas personas que no pueden hacer esta limpia porque dicen, no consigo esto en mi país. Entonces, te dejo varios videos en los comentarios de diversas limpias que te puedes dar. Y primer paso, y para ello es importante que tú te des un baño de esta poderosa camomila. Sí, vamos a requerir lo que es de una bandeja de 2 litros, 3 litros como mínimo. Y bueno, siempre ustedes ven esta bandeja, pero pues traigo esta bandeja de cristal para que ustedes vean cómo es que yo aplico este baño. Este baño claramente se tiene que calentar. Y ya que esté esto tibio, tú te me lo vas a echar desde arriba, desde la cabeza hacia abajo. O puedes iniciar desde los pies, ir subiendo, pero la idea es mojarse la cabeza. Entonces, vean, aquí yo tengo bastante camomila, bastante manzanilla, pero aquí no es necesario que tú me apliques todo esto. Esto es bastantísimo. Puedes dar la mitad de esta camomila, vean. De esta manzanilla es la mitad. Aquí se las puedo pasar. Si ustedes no tienen esta manzanilla fresa como tal, pues ustedes aplicarán lo que es sobres de manzanilla. Sí, de los que venden, los que son comerciales. Vean, esta cantidad para 2 litros, 3 litros es suficiente, ¿eh? Es suficiente. Entonces, yo esto simplemente lo aplasto para que suelte su esencia y lo meto lo que es en esta bandeja, ¿ok? Entonces, ya que tenemos esto, nosotros intencionamos y que con este baño nos retiremos la mala energía. Que con este baño venga la abundancia, la prosperidad, que pueda brillar, que mi salud, que el amor, que las relaciones con las demás personas sean positivas. Entonces, nosotros intencionamos este baño y ya quedó cargado. Entonces, esto, vuelvo a repetir, me lo ponen a calentar, se lo dan de cabeza a pies. Y, pues, las recomendaciones es que esta limpia es por 7 días, o sea, sería diario. 7 veces, 7 días, diario. Siguiente paso, y esto es muy importante que te lo hagas, es la limpia. Aquí, yo desde hace mucho tiempo les he querido explicar que esta manzanilla, cuando uno se lo pasa por el cuerpo, es un sistema que detecta males, maleficios. Si tienes algo malo, no exactamente es como una brujería, pero sí es si portas algo malo, hasta un espíritu. Si te lo informa. ¿Cómo? Tú te pasas lo que es esta manzanilla por todo tu cuerpo, bien, 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 bien. Te la pasas, te la tallas. Y esta manzanilla de inmediato, esto es de inmediato, se pone negra. Las florecitas que tiene esta manzanilla empiezan a, literal, se agachan las florecitas y se ponen con un aroma muy fétido, extremadamente fétido. La manzanilla, la camomila, huele muy rico, huele delicioso, pero cuando tú te pasas esto, se apesta, se pone negra. Es cuando o hay un espíritu, hay un muerto, hay un pensamiento muy decadente o, en los peores de los casos, hay brujería. Pero bueno, déjenme decirles que esto ayuda mucho a recuperarte. De hecho, en un ritual que yo subí hace mucho tiempo respecto a una terapia, comentaba que se tenía que, en el tercer día, pasar a hacerse limpias y baños con manzanilla, romero y ruda. Entonces, bueno, esta manzanilla nos vamos a hacer lo que es una limpia normal con el huevo o manzanilla, pero para ello requiero lo que es esencia de manzanilla. Aquí tengo lo que es esencia de manzanilla. Ustedes pueden aplicar esencia original de manzanilla. Esa es una esencia que venden acá en México. La verdad es que tiene el aroma a manzanilla. Ustedes me dirán, bueno, esto no es un original, emperador, pero bueno, yo he trabajado con esto toda mi vida y pues también hay éxito. Sí, no lo voy a negar. Lo original, la esencia original natural es lo mejor. Pero para aquellas personas que no les es posible, esto les sirve. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Con la esencia nosotros vamos a aplicar en nuestra palma. Este huevo tiene que estar limpio y esta es la forma de bendecirlo y purificarlo. Entonces nosotros tenemos que pasar este huevo con la esencia. Ya que nosotros hicimos esto, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Con la manzanilla agarramos este huevo y vamos a tallarlo, ¿ok? Lo van a tallar el huevo con la manzanilla. Y ya que lo tallaron, nos vamos a lo que es a nuestra frente. Lo primero es la frente. No pueden pasar por el cuerpo. Primero es la frente. Entonces, ustedes pasan por la frente. Vamos a hacer círculos hacia nuestra izquierda. Entonces, vamos a hacer esto, ¿ok? Todo, 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 en nuestra frente. Subimos un poco lo que es nuestra cabeza. ¿Ok? Todo, 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 toda la cabeza. Todo nos vamos a pasar. Cierras tus ojos. Pasas por los ojos. Después ya, poco a poco vas como bajando. Te vas a la nuca. Es importante a la nuca que por ahí me pases. Ahí es donde te estresas, donde te cargas, donde esos espíritus te consumen. Entonces, hacemos todo esto. Vamos por el cuello. Y ya de ahí vamos bajando. Entonces, ya cuando vayamos por el cuello, ahora nosotros tenemos que hacer esto con el ramo de manzanilla. Y es pasar por nuestra cabeza. Nuestra cara. Hacemos esto. Entonces, conforme yo estoy pasando con el huevo, paso y después pego con la manzanilla. ¿Ok? Así. ¿Ya vieron? Después agarro el huevo. Me paso aquí, en los brazos. Y después, con la manzanilla, raspo. Retiro. ¿Ok? Al igual. El pecho es muy importante. Los siete chakras. Vamos a pasar todos. Hacia la izquierda. Vuelta hacia la izquierda. Como si fuera un masaje. Todo, 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 todo. Ya que hiciste esto, pasas con la manzanilla y pegas un poco. Y así lo vamos a hacer en todo nuestro cuerpo. Todo, 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 todo. Hasta donde te alcance la espalda. Tu coxis. Cadera. Todo, 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 todo. Hasta los pies. Eso recomiendo lo hagan descalzos. Les funcionará mucho mejor la limpia. Entonces, esta manzanilla, ya que nosotros ya pasamos por nuestro cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? La ponemos en el piso. Bueno, la aventamos descalzos. Vamos a pisarlo. ¿Ok? Vamos a pisarlo. Vamos a agradecer este elemento. Gracias por su apoyo, su ayuda. A su espíritu de la camomila. Para que, pues, la función se cumpla. Y listo. Esto es muy sencillo. En una bolsa negrita. El huevo recomiendo también me lo echen en esa bolsa negra y lo tiran. ¿Por qué aquí yo no te voy a recomendar que lo interpretes? Porque, pues, bueno, si no se sabe muy bien interpretar el huevo, pues mejor ni lo hagas. Si sabes interpretarlo, pues, obvio, lo vas a echar un vaso con agua. Vas a saber más o menos qué energía tienes. Pero, bueno, la otra cosa, ¿por qué no quiero que lo interpretes? Es porque el proceso es por siete días. O sea, que el primer día es obvio que si te sientes mal, va a salir mal el huevo. Entonces, en el tercer, cuarto, quinto día, ya, esa energía ya la destruiste. Y vamos con el siguiente paso. Paso número tres. Y esto es después de la limpia. Y lo he comentado en diversos videos y lo sigo publicando y lo sigo diciendo porque es importante. Y es con la esencia de manzanilla que si tienen original, pues, podría decir que es mucho mejor. Pero, bueno, aún así con este aroma nos sintonizamos y nos conectamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando termines de hacer la limpia es importante que selles tu cuerpo. Que te puedas proteger. Ya sea que portes un amuleto o te creas un amuleto para que lo portes. Cualquier amuleto. Pero en este caso, si no puedes tener amuletos por tu trabajo, porque simplemente tu familia te ve o te observa o no te gusta jalar los amuletos. Entonces, con la esencia de manzanilla, nosotros con nuestro dedo índice vamos a hacer círculos o cruces. Entonces, ¿cómo es esto? En nuestra frente, que es importante protegernos, en nuestro tercer ojo, vamos a hacer una cruz. Después, nos vamos a la corona. Después, nos vamos a la nuca. Y de ahí, pasamos todo por los chakras. ¿Ok? Todo lo que se pueda. En el pecho es muy importante. En el pecho, en la boca del estómago. En el ombligo me van a pasar. Miren, aquí yo me aplico en el ombligo. Pues en la espalda, a lo que más llegues a alcanzar. Si alcanzas, quiero pensar. Después, ahí te vas a la cadera. Después, ahí te vas a lo que es al pelvis. Después de ahí, te me vas a los tobillos. O a las rodillas. Y ya por último, nos vamos a los brazos. Que vienen siendo las muñecas. Entonces, yo aquí en las muñecas, aplico. ¿Ok? Y este sistema es importante. Por eso lo dejo como un paso. No lo comenté anterior en la limpia, porque lo quise poner como un paso. Ya que es importante que tú cubras tu cuerpo con esa energía de la manzanilla. Si su pregunta es, no tengo manzanilla. No tengo esencia de manzanilla. Y entonces, bueno, en mi canal he mostrado diversos aceites. Por ejemplo, el aceite de unción. Un poderoso y bendito aceite. Que recomiendo me lo hagas. Tengo aceite de la riqueza. Aceite abrecamino. Aceite de atracción total. Tengo muchos aceites. Entonces, si dices, bueno, es que no. No, no, no. No soy alguien que está en esto. Entonces, aplica aceite de girasol. Aceite de jojoba. O aceite de oliva. Y tengo lo que es un perfume que creé de manzanilla. Sí, lo tengo en el canal. Ese es súper poderoso. Digo, por si no puedes comprar esencias o tener. Puedes tú crear tu perfume de manzanillas. Alcohol, manzanilla y listo. Nada más hay que conjurarlo. En ese video te lo dejo en la descripción o en los comentarios. Para que vayas directo y lo portes. Lo tengas y te llenarás de mucho éxito. Paso número 4. Y para ello vamos a crear lo que es una triple protección. Pero también es una manifestación. Ya que en un video que subí de El secreto de bañarse con manzanilla. Comenté que podíamos hacer lo que es un amuleto. Un talismán con la manzanilla. Y colocarla debajo de tu almohada para. Una, dormir muy bien. Quitarse embrujos mientras duermes. Manifestar eso que tú quieres. Amor, dinero, salud, todo. Entonces, bueno. Es muy sencillo. Para ello requerimos lo que es de listón rojo. ¿Ok? Aproximadamente, ¿qué te puedo decir? Unos 30 centímetros. 40, 50. Lo que tú quieras utilizar. Yo, mire, voy a utilizar esto que es aproximadamente 40 centímetros. Entonces, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Con una pluma, o bueno, un bolígrafo negro, nosotros vamos a escribir lo que es en este listón. ¿Qué vas a escribir? Si en tu caso quieres protegerte más durante el sueño. Porque también eso se lo puede hacer a tus hijos, a tu familia. Entonces, pondríamos la palabra como tal. Dios protege a... Y pones el nombre de la persona. O, por ejemplo, mi hogar. O, protégeme de todo mal. Si es, por ejemplo, dinero. Entonces, deseo. Puede ser tener. O tengo suficiente dinero. Tú puedes poner la cantidad que deseas conseguir. Si es amor, entonces ustedes van a colocar. No sé. Manifiesto. O atraigo. Esa persona especial. ¿Ok? Entonces, ustedes lo harían de esa manera. Y este listoncito, nosotros, pues, amarraríamos lo que es aquí. A esta manzanilla. Y esta manzanilla. Bueno, comento que esté debajo de lo que es de solomuada. Le dan lo que es tres nudos. Tres nudos. Y esto, abajo de su almohada. O, pues, viéndolo bien, hasta pueden amarrarlo detrás de su puerta. O en las esquinas. Entonces, también, esto podrá cumplir el factor de limpiar una casa y protegerla. ¿Ok? Hablando de eso, voy a meterlo en este mismo paso. ¿Qué les parece? Y para hacer una limpia en lo que es en su casa, es muy sencillo. Una bandeja. Le van a colocar manzanilla. Igual. O sea, es como un baño. Baño de manzanilla. Y van ustedes con la manzanilla fresca y así con el listoncito. Van a remojar, van a meter esto en el agüita. Y con esta manzanilla van a salpicar lo que es en toda su casa. Mientras ustedes repiten un salmo, un mantra. O ponen una música cuántica. Ponen una música para librar la casa de malas energías. Y ustedes van pasando por toda la casa. Van bendiciendo. Y que este hogar esté lleno de prosperidad, de amor, de protección, de salud y todo. ¿Ok? Entonces, bueno, en este paso ya les dije otro método muy poderoso. Lo pueden hacer todos los días. Por siete días. Y verán cómo cabe la energía de su hogar. Y último paso. Y esto podría decir lo que es opcional. Para aquellos que no les es posible prender fuego. Pero para los que sí, pues bueno, qué padre. Porque, pues, acompletarían lo que es todo este nivel. Entonces, bien. Para ello, muy sencillo. Requerimos lo que es de un platito, una bandeja. Tenemos lo que es una vela blanca. La esencia de manzanilla. Si no me consigues esencia de manzanilla, aceite de girasol. En algún lugar que vendan especias, aceites, todo eso. Un puntero, una pluma. Esto, bueno, ya de plano esto ya no saca tinta. No es necesario que saque tinta. Puede ser un lápiz. Nada más es como para marcar. Requerimos lo que es de hierba seca de manzanilla. Yo, vean, tengo esto. Esto es seco. Por ejemplo, esto es fresco. Esto no. Fresco ya no van a tener que utilizarlo. Esto es seco. O los mismos sobrecitos que venden pueden aplicar. De hecho, aquí, miren. Se está cayendo esto seco. Y aquí tengo el polvo. Entonces, bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Esta vela tenemos que limpiarla. ¿Cómo la podemos limpiar? Pues, con alcohol o hasta, miren, nada más. Con la misma manzanilla fresca, vean. O sea, si tú le quitas la mala energía a la vela. ¿Ok? O bueno, simplemente la sintonizas positivamente. Esta vela yo la voy a utilizar, pues, simplemente para la iluminación. Para que todo prospere. Todo fluya a mi alrededor. Algunos pueden colocarla para atraer a una persona. Para fomentar lo que es más, pues, el dinero. Fomentar el conocimiento. Pero también, sobre todo, el dinero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya que la purificamos, vamos a colocarle unos símbolos a esta vela. ¿Qué símbolos vamos a colocarle? Chequen. Van a ser los mismos símbolos. Van a estar localizados en diversos puntos. Por ejemplo, aquí va a estar un símbolo, aquí en medio va a estar otro símbolo y otro símbolo abajo. Pero el de abajo va a estar volteado. O sea, uno aquí, otro acá y el otro atrás. ¿Ok? ¿Cuál es el símbolo? El símbolo es un círculo hacia nuestra derecha con un punto en medio. Y se los pongo en pantalla para que lo conozcan. Después, lo vamos a colocar en medio. Y el otro sería acá. ¿Ok? De espaldas o, bueno, como ustedes lo vean de frente, de espaldas. O sea, aquí un símbolo, aquí otro y acá otro. ¿Ok? O también pueden colocarlo así como espiral. Un círculo acá, otro de este lado y otro le da la vuelta. La idea es que tenga esos tres símbolos en esta vela. Arriba, en medio y abajo. Ya que nosotros hicimos esto, vamos, muy sencillo, a aplicar lo que es la esencia. Un poquito en nuestra palma. Y ponemos lo que es en esta vela. ¿Ok? Ya que hicimos esto, entonces vamos a aplicar del polvo de manzanilla. Ojo, si ustedes tienen lo que es esencia original, no hay necesidad de colocar el polvo de manzanilla. Con la pura esencia es más que suficiente. Entonces, aplico. Casi no se ve lo que es el polvo de manzanilla, pero bueno, es muy poco lo que requerimos. Y, pues simplemente pegas así como yo, la vela. Más bien, así se pegan las velas. ¿Ok? Así se pegan. Y ya nosotros vamos a decir, eso que queremos manifestar, eso mismo que tal vez hiciste con esta manzanilla que vas a colocar debajo o colgada, es lo mismo. Esto es para darle más fuerza al ritual. Y esto te libera porque te libera. Así que, recomendaciones. Número uno. Y el baño, recuerden, es un baño por siete días. La limpia también es por siete días. O sea, háganlo diario. A cualquier hora. Puede ser a la mañana, en la tarde o en la noche. No les pondré un horario específico. Ni tampoco qué día empiecen. Empieza en el momento que tú puedas iniciar. ¿Ok? Pero la idea es que empieces, no sé, si dices un domingo, pues vas a terminar un sábado. Va a ser todos los días. Por favor, hágalo. Si dicen, ¿qué crees, emperador? No pude. Un día tuve muchas cosas que hacer. Híjole. Si tú ya llevas cuatro limpias, te la paso. Pero si es tu primer, tu segundo día, pues no. O sea, vuelve desde el comienzo. Desde el principio. Así que, ¿qué te puedo decir? Cualquier duda, pues colócamelo abajo en los comentarios. Si quieres otro tipo de limpias, dime qué limpia te gustaría. Tengo la de ruda, la de ajo. Tengo la de fuego. Tengo la de pirul, o bueno, la de ramo con siete hierbas. Y tengo la limpia de huevo. Así que, escríbenme abajo cuál otra limpia deseas. Así que, por el poder de la manzanilla, te deseo el éxito total.